Buenas tardes, noches a todos, ¿cómo estáis? Vamos hoy a reaccionar por aquí a las palabras de Mark Williams Thomas, que es uno de los investigadores más populares en cuanto al caso de Jay Slater, un caso que estamos siguiendo poco a poco, parecía que como que no había información, no había absolutamente nada y de repente han llegado estos detectives prácticamente de redes sociales, personas que han querido ir a la isla a investigar toda esa zona y tal, y fijaos aquí este reportero e investigador de Netflix y otras plataformas que está diciendo que sobre la desaparición de Jay ha hablado con uno de los hombres que llevó a Jay a su apartamento de vacaciones y que en este caso su investigación habría descubierto una red criminal establecida con vínculos con sustancias, delitos violentos y robos. Esto es lo que ha descubierto en este caso este señor que habíamos puesto en bandeja ya el otro día, así que hoy vamos a movernos por aquí, creo que se está viendo todo perfecto, es uno de los vídeos que tenía yo por aquí guardados, traducido al final, porque si no no nos vamos a enterar de nada, así que vamos a poner subtítulos, vamos a ver qué nos cuenta este señor y ahora analizamos absolutamente todo. Vale, este es el señor que habló con Quasim, Ayub Quasim, que en realidad tenía el apodo de Johnny Vegas, aquí lo vemos el nombre aunque no se ve con los subtítulos, si lo quito, aquí está este hombre que ya lo han sacado todo. los medios de comunicación del Reino Unido, en España como que aún no ha salido nada, de hecho a mí me sorprende bastante un poco la ineficacia, vamos a decir, de los medios de comunicación de España en cuanto a este caso, me está sorprendido mucho, porque no hay prácticamente nada cuando realmente está siendo un caso muy popular en el Reino Unido, pero bueno. I've identified the other male that was with him, but I've not yet spoken to him. Ayub has provided me with his account of what he says happened on that morning, Monday the 17th of June. He says he was on the strip, Jay wanted to carry on partying and he said he had nowhere to stay, so he said he could come back to his. They say in the car, they played music and chatted before stopping to get a drink at a cafe, at a shop, just prior to entering the mountains. He says he was driving, his friend was in the passenger seat and Jay was in the back. They say on arrival at the rental, his friend opened the door, went in to the left and went straight to sleep. Jay walked in behind, followed. A ver, el apartamento no parece muy grande, la verdad, la puerta verde, está claro que él estaba allí, o sea, el hombre que era, era él, eso sí, está claro, de hecho yo creo que ya lo sabían desde el inicio. Lo que no sé es por qué no se había dado esa información, sabía, o sea, estaban detrás de él, o sea, la policía sabía que este señor estaba allí. Eso es lo que a mí me llama la atención, el por qué un chico de 19 años va en el coche con estos señores, ahora se cuenta así, dicen que no tienen nada que ver, pero realmente no dan datos concretos de por qué desaparece este chico. No sé, yo creo que hay que hacer muchas preguntas aquí. Ayub then said to Jay, sofa's yours, here's a towel, here's a blanket, have a shower if you want. Jay asked for a cigarette and Ayub said, I've got some camel cigarettes and put one on the side. Jay then asked for a phone charger. He said, go into my friend's room, he's asleep, take his charger and you can put your phone on charge. There was no charging point by the sofa. Ayub says he then goes to sleep and he's woken by a buzzer. A ver, también te digo que lo del cargador, o sea, dice, aquí tienes un cargador, a ver, lo que está relatando de lo que le cuenta Ayub Quasi en realidad es como muy todo bueno, ¿no? Todo bueno, somos muy buenas personas con él, no sé qué. Pero claro, luego por otro lado tenemos las entrevistas de su amiga y dice que tenía 1% de batería, o sea, no cargó el móvil ni un solo segundo cuando le estaban dando el cargador. Ayub says he comes down the stairs, Jay says to him, what's that annoying noise, which was the doorbell. Ayub says he opens the door and speaks to a woman and a man and they gesture that he needed to move his car. Ayub says he gets into his car and he's starting to move it and he looks in the rearview mirror and he sees Jay talking to a woman. O sea, fíjate que lo de mover el coche y todo eso, habría que ver si eso es cierto, pero también te digo que esto es a la mañana siguiente, estaba diciendo. O sea, el móvil tendría que estar cargado y la amiga dice que ya no tenía batería, tenía un 1%, tenía mucha sed, no sé qué. Pero aquí dice que le están dando de todo. No cuadra mucho el relato. A woman says I can get a bus every 10 minutes and Ayub says, he says to her, mate, just chill out, I'll drop you off in town when I wake up properly. He went, no, 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 I'm hungry, I need to get a scram and the woman told me I can get a bus every 10 minutes to Los Cristianos. Ayub says, he replies, there's no bus coming, this is my green door, if you need me. He says he shut the door, Jay walks away and he goes back to sleep. He then says he gets a call from a friend of Jay's who says that he's in a ditch somewhere and he's been cut by a cactus. The evidence still strongly supports that Jay left the Airbnb suddenly, walked for 30 minutes before wandering off road where at 08.49 and 08.50 on the Monday he dropped a location pin. However, as part of this investigation, we have sought to identify and speak with as many people that Jay had contact with whilst in Tenerife. The result of this digging has opened up an established criminal network with links to drugs, violent crime and theft. A ver, ojo porque aquí obviamente él le está hablando de este es el último punto en el cual podría haber estado Jay Slater y fíjate que en este momento de la investigación que tratan de identificar todas las personas que supuestamente podrían haber visto a Jay Slater, está diciendo que justo en ese momento pues ve que hay una red criminal establecida justo ahí en esa zona con ciertos vínculos, con sustancias, con armas que ya habían estado en la cárcel. Me parece que este señor estuvo hasta nueve años ya en la cárcel, por lo tanto evidentemente es un punto del que tirar en el cual hay una desaparición, no sabemos si voluntaria o no. Y en este caso pues evidentemente un caso de estas magnitudes y que no se encuentra a este chico por ningún lado, después de desaparecer en un punto concreto, pues obviamente es cuanto menos extraño, cuanto menos. Y a partir de ahí ya cada uno puede llegar a teorizar lo que quiera, claro. Ojo porque William Thomas dice que por el momento no puede revelar más de lo que ya sabe, de hecho haber dado como partes de esa charla que tuvo con este señor Ayub, pero lo que resulta extraño es que los han dejado como marchar así de rápido, yo sinceramente creo que este caso no va a encontrar al chico, o sea ahora mismo por lo que estoy viendo, yo creo uno que no va a encontrar al chico, dos que si estas personas están relacionadas seguramente no les van a hacer nada, y tres, ya veremos lo que comentan en los medios británicos, que seguramente hay muchos de estos señores investigadores que están hablando todos los días con los tabloides. I'm unable to say if this network has anything to do with Jay's disappearance, but remain open-minded as we continue to investigate. I've had no involvement with the physical search, mine has been the investigation, but to help I've asked my team to pull together an interactive map which will show the areas that have been searched both by the Guardian Seville, local search and rescue teams, and a local search team who were joined by TikToker Callum. That team have been very crucial in terms of covering areas on foot. I also want to reach out to anybody else that searched the area. Please provide me with your records of search areas, and then I can put that into a map, and we can have as good a definitive map as possible. My thoughts at this time remain. A ver, aún así también te digo que aunque hayan buscado en muchas zonas, hay en otras que a lo mejor quién sabe, quién sabe dónde puede estar ese chico, si tanto han buscado. Y a lo mejor en algunas en las que han buscado le faltaba algún sitio, siempre hay algo que falta, aunque quieran hacer lo mejor posible los tipos de búsqueda y de rescate en este caso. Pero claro, esta es la parte que coloca aquí en su vídeo este investigador. En cuanto al caso de Jay Slater han salido muchos, algunos tiktokers y demás. Y es que fijaos que Tenerife, claro, es que realmente tú dices Tenerife, ¿no? Es una isla, pero realmente es muy grande. O sea, Tenerife es muy grande. Si está en un punto o si está en otro, es que de un punto a otro hay mucho tiempo, realmente. Siguiendo hablando con el tema Jay Slater, las últimas noticias que están saliendo son bastante poco alentadoras, ya que estoy viendo por aquí uno de los titulares en algunos medios de España, que dicen que un hombre viajó a Tenerife para ayudar en la búsqueda del tema Slater y que renunció al tema de la búsqueda tras recibir unas amenazas. Lo que dice este chico es que no se sentía seguro, que es lo que estaba viendo un poco en los últimos momentos, qué es lo que estaba pasando acerca de esta persona, ¿no? Estuvo a pedazas de muerte, mensajes crípticos en las redes sociales, hay muchas faltas de pistas en cuanto a esta desaparición y hasta el momento no se está consiguiendo avanzar, según lo que estamos viendo públicamente en la investigación por el caso de Jay Slater, el desaparecido de 19 años. Los padres están devastados, eso sí es cierto, lo hemos visto. Y este tiktoker londinense parece que viajó a Tenerife para colaborar en la búsqueda del tema Jay, como otros muchos, que de hecho hay bastantes, entre periodistas por un lado, los corresponsales de ya sea Daily Mail o Dishan, etc. Y luego esta persona que dice que vuelve a Inglaterra, vuelve a Londres porque estaba en Canarias buscando a este chico desaparecido, y denuncia mensajes horribles con amenazas de M, incluso. O sea, amenazas de muerte. Es que es tremendo. Y dice que se lo ha dicho a la policía esto. Pero que son todo cuentas falsas. Lo que pasa es que este chico dice que se está volviendo loco. Porque, claro, tenía aquí amenazas de muerte. La policía dice que son todas falsas, que son mentiras. Pero, claro, yo me pregunto, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué, por un lado, amenazas de muerte a la familia, a este chico? ¿Qué está pasando realmente en este caso? El chico desapareció el 17 de junio, pero, o sea, hace unas semanas, Callum Fagin, que es como se llama este tiktoker, pues decidió volar a Tenerife desde Londres. No sé si es que hay vuelos baratísimos desde Londres, porque literalmente están allí todos los tiktokers, todos los youtubers corresponsales, etc. Debe ser baratísimo volar allí, porque desde España, o sea, literalmente, desde donde yo estoy he estado mirando para volar a Tenerife. Y, literalmente, es que es carísimo. O sea, es que yo lo he pensado, ¿no? En ir a cubrir el caso allí y tal, pues que no se podía. O sea, desde donde yo estoy, me resultaba imposible poder pagar eso, porque literalmente los vídeos que iba a hacer yo, es que no, vamos, que no iba a generar ni una ínfima parte de lo que tendría que pagar por estar en Tenerife, pues, no sé, los días que fuese, aunque fuesen cinco días. Es que no me daba, no me daba. Pero, bueno, este chico de... No sé si era menor de edad, incluso. A ver, la cosa aquí es que, en este caso, hay un supuesto Rolex desaparecido de unos 14.000 euros que nos imaginamos que podrían ser de estas personas que podrían llegar a tener dinero y andar con este tipo de prendas o accesorios bastante caros. Y, evidentemente, la investigación salpica a personas vinculadas al narcotráfico, en este caso. Pero, no se sabe nada más del paradero de Jay Slater. Ahora esta persona dice que la situación se volvió horrible tras recibir esos mensajes críticos y anónimos en sus redes sociales y amenazas de muerte diciendo que tuviese cuidado con la gente que había en el aeropuerto en ese momento cuando se fuese a marchar porque podría haber algún tipo de problema o de percance ahí. y, obviamente, pues este chico estaba bastante preocupado y ahora, finalmente, ya está en Londres. Dice que regresó a casa por razones de seguridad pero que no quería rendirse y que, en este caso, sentía el dolor de su madre. No quería que le pasase nada pero, evidentemente, pone fin oficialmente a su búsqueda como también lo puso fin a la búsqueda en este caso en las fuerzas de seguridad que tanto habíamos visto en las últimas horas. De hecho, lo que están diciendo algunos investigadores de redes sociales y demás es que están diciendo que pudo haber habido alguna presencia de pistas falsas que las cosas no cuadraban, dice. No me sentía seguro ahí fuera pero sentía que tenía el deber de estar allí. No quería fracasar hasta que encontrásemos a Jay Slater al escuchar la angustia de su madre con la mano en el corazón no le deseo más que éxito a su familia. Pero regresé a casa por razones de seguridad pero no quería rendirme porque sentía su dolor. Esto explicaba en estas declaraciones Calum Fagin de hecho lo que a mí me llama la atención es que el otro TikTok era escalador y tal que no recuerdo ahora mismo el nombre pero había encontrado como unas gafas unas gafas de sol que decían que podría ser de Jay de hecho cuadraba la montura y tal y lo que se estaba diciendo en algunos foros es que supuestamente lo que son esas gafas que las habían puesto allí de alguna manera malintencionada para llegar a pensar que estaba por ahí que estuvo por allí el chico desaparecido pero realmente era una pista falsa. Esto es algo que se estaba comentando también en algunos foros. Nos quedamos justo en esta parte con la reacción que hemos hecho hoy a algunas noticias que han salido y también a esa no entrevista sino el vídeo del investigador Mark Thomas Williams si no me equivoco que se llamaba y nada ahora os dejo con toda la parte de los otros vídeos que habíamos hecho y sobre todo de esa última información sobre a Jude Quasin que resultó cuanto menos sospechosa sospechosa en cuanto a este caso. Otra cosa nueva más que está saliendo en muchísimas redes sociales sobre la investigación del caso de Jay Slater son estas fotos o incluso podemos decir vídeo que había ha estado saliendo en diferentes redes sociales de TikTok esta foto en la cual se ve a Jude Quasin que no sabemos si se había publicado por alguien pero la han filtrado en este caso esta es Lucy esta es la amiga de Jay Slater que había estado con este hombre con Quasin así que realmente es que vemos que se conocían que no eran esos hombres desconocidos de los que hablaban sino que literalmente eran unas personas que sí que conocían si hasta aquí en esta foto se la ve a ella a Lucy hablando con este señor aquí tenemos las fotos parece que la han publicado en un foro de Facebook porque cuando hay este tipo de desapariciones y sobre todo en Reino Unido que está siendo muy viral pues como estáis viendo hay algunos foros de Facebook publicando este tipo de fotografías están haciendo bastante virales todo esto en las últimas horas en las que estoy grabando este vídeo aquí vemos el mismo sitio es Cocos es esta discoteca y justo aquí estaba la señora Lucy Lowell la amiga de Jay Slater de la cual no se paraba de hablar que había sido la persona la última persona con la que había estado o bueno no estado sino que la había llamado en ese momento que tenía poca batería etcétera y estas son las fotos que están saliendo en última estancia esta foto que está dando mucho de que hablar en las redes sociales yo como siempre os pregunto a vosotros que que pensáis de esto que por aquí tengo también la foto en el en Facebook vale esto es lo que están publicando aquí en en estas en estos grupos ¿no? en estos grupos de Missing Jay Slater aquí una persona como que había sacado una captura supongo de este vídeo de de TikTok en el cual decía Lucy estaba con el hombre del Airbnb ¿por qué esta esta chica en alguna ocasión dicen que tuvo una conversación decente entre comillas con este señor si en un momento parecía que que no se conocía aún así criticaban bastante por colocar estas fotos aún así están ya en todas las redes sociales y en muchos TikToks que que se están yendo virales así que obviamente nosotros nos preguntamos el que pensaría un poco la familia en este caso de todas las conspiraciones que están saliendo pero realmente hay un chico desaparecido hay unos vínculos con el narcotráfico y en este caso vemos que los amigos de Jay en las apariciones que han tenido en este caso en entrevistas o incluso en entrevistas escritas por los tabloides vemos que no concuerdan unas cosas con otras por lo tanto hay muchas preguntas aún en el aire y este caso aún va a dar mucho de lo que hablar el caso de Jay Slater el joven británico de 19 años que acudía con unos amigos para asistir a un festival a Tenerife y del cual no se sabe nada desde el 17 de junio son muchas semanas ya buscándolo y el otro día habíamos dicho que el caso estaba plagando de muchas incógnitas pero también había algunas teorías como el supuesto robo de un Rolex el cual había confesado a sus amigos conocidos con los que se había ido a un Airbnb porque había abandonado ese apartamento con sed miedo y sin apenas batería entre otros aspectos que envuelven todo este caso en realidad hoy tenemos que comentar una de las últimas cosas que han hablado en los medios británicos de los cuales no sabemos si será cierto pero pinta muy feo es que la última persona que vio con vida a Jay legislator según los medios británicos sería un traficante de sustancias unas informaciones que han sido publicadas por el Daily Mail en varias ocasiones que parece ser que las han borrado y que luego las han vuelto a publicar en el día de hoy 7 de julio en domingo salió hace un par de días esta información no la había hecho caso aún habíamos hecho vídeos sobre esto y por eso os quería comentar hoy domingo ya esta nueva información que ha salido en los medios británicos diciendo que un traficante de sustancias habría sido una de las últimas personas que vio con vida al joven desaparecido Jay Slater el cual desapareció como todos sabéis en Tenerife y que había publicado un vídeo de sí mismo sentado en la puerta del Airbnb por donde el joven de 19 años posó para una foto de Snapchat horas antes de que desapareciese este traficante de sustancias llamado Ayu publicó un vídeo de él mismo en la puerta del Airbnb donde se alojó el rabber desaparecido Jay Slater Ayu Kwasin de 31 años fue una de las últimas personas en vera al aprendiz de albañil de 19 años junto con otro hombre británico al cual se ha negado a identificarse en el vídeo que fue publicado en instagram se ve a Kwasin sentado en la misma puerta estilo mosaico donde Jay envió su última imagen de snap el 17 de junio a principios de justo de esta semana se había rastreado a este señor hasta su casa en el este de Londres después de que había reservado un Airbnb de 40 libras por noche en masca en esa isla española de Tenerife varios investigadores parece que estaban al tanto de este señor ya habían conseguido saber dónde vivía etc y hubo un vídeo recientemente revelado donde mostraba dónde se había dirigido Jay después de una fiesta en el club norturno papagayo en la infame veronicas strip en ese ruidoso resort de la playa de las américas popular entre muchos turistas británicos recordamos la casa abuela tina ese alojamiento antes de desaparecer esa puerta que era con un verde bastante fuerte toda blanca que se veía por fuera pero ahí teníamos esa puerta con ese color verde que era tan vistoso por lo tanto ahí es cuando cogieron el vídeo de Ayub Kwasin ese supuesto narcotraficante que publicaba el mismo en la puerta de ese mismo Airbnb donde se había hospedado el desaparecido Jay Slater otras imágenes en el Instagram de Kwasin lo muestran supuestamente una estación de policía en Tenerife y otra lo muestra con dos adolescentes desconocidos en la peligrosa carretera que conduce a Masca bailando sobre volardos de piedra al costado de la carretera mientras que otra lo muestra al volante de un coche circulando a 125 kilómetros por hora en la que se cree que es un túnel de la autopista que conduce de playa las Américas a Masca y es que curiosamente Ayu Kwasin ahora ha eliminado todas estas publicaciones de su cuenta de Instagram y tiene los dos patos y una forma de la parte superior de su cabeza debajo de una palmera y la biografía dice algo así como para mover una montaña primero hay que mover las pequeñas piedras una frase atribuida más tarde el detective de televisión Mark Williams dijo que dijo para el Daily Mail que también había entrevistado a Kwasin y que le había sacado más detalles para aclarar este misterio incluido que confirmaría que el apoyo de Johnny Bebas era suyo o sea que este señor Ayub Kwasin realmente era Johnny Vegas en cuanto a su apodo oficial otro exjefe de la policía metropolitana llamado señor Williams Thomas también expuso a Jimmy Saville en este caso en las últimas 24 horas ha hablado en detalle con Ayub Kwasin también conocido como Johnny Vegas como ahora os estoy diciendo es que parece ser que lo tienen muy al tanto a este señor en este caso le habían dicho que estaba en verónicas en strip en una playa de las américas y había dicho que jay quería seguir de fiesta y que no tenía dónde quedas así que Kwasin lo invitó de regreso a su alquiler en el coche pusieron música todo el camino pararon una vez para comprar una lata de refresco y eran tres en el coche y el amigo de Kwasin justo delante ahora parece ser que ya sabemos quiénes eran las dos personas con las que había ido Jay Slater pero claro aquí evidentemente vemos que todo este caso está bastante cogido un poco por los pelos porque si no se nos quería decir que la persona con la que iba Jay Slater o los dos hombres con los que iban a ese Airbnb en Masca era un narcotraficante bastante importante el cual ha sido entrevistado por muchas personas en el Reino Unido parece que en el Reino Unido se están dando la información un poco de este caso mientras que en España se están guardando mucho Dicen que en esa entrevista le había dicho este narco que una vez en la propiedad su amigo abrió la puerta se dirigió hacia la izquierda y se fue directo a dormir Jay entró y Quasin entró detrás de él subió las escaleras y le consiguió una manta roja el señor Williams Thomas agregaba que Quasin había dicho hermano ese sofá es para ti y le dio una toalla si necesitaba ducharse Jay también pidió un cigarrillo y Quasin le dio un cigarrillo camel y lo dejó a un lado luego Jay pidió un cargador y luego fue a la habitación del amigo de Quasin mientras él dormía y ahí lo colocaba el señor Williams Thomas dijo que Quasin le había dicho que luego se fue a dormir y se despertó con el sonido del zumbido de una puerta lo que más cuenta este señor es que abrió la puerta y habló con una mujer y con un hombre y le dijeron que moviera su auto lo cual hizo y dijo que podía ver a Jay charlando con una mujer dijo que después de mover este automóvil regresó y vio que Jay tenía puestas sus zapatillas y le dijo a Quasin que la mujer le había dicho que podía tomar un autobús cada 10 minutos Quasin le dijo tranquilo amigo te dejaré más tarde cuando me despierte pero él dijo que Jay había comentado que no que necesitaba algo de comer y que tenía hambre dijo que la mujer le había dicho que el autobús pasaba cada 10 minutos y Quasin dijo que no había autobús y añadía que hiciese lo que quisiese antes de irse una llamada de uno de los amigos de Jay para decirle que estaba tirado en una zanja en algún lugar y que había sido mordido por un cactus Quasin no le dijo al señor Williams Thomas la identidad del segundo hombre que estaba con él y se negó a hablar sobre un supuesto robo de un Rolex que podría haber contribuido a la desaparición de Jay Slater ese robo del Rolex que muchas teorías de la conspiración y muchas teorías están puestas en que Jay Slater supuestamente habría robado a estos dos señores ese Rolex y por eso estaba en un gran problema aunque esto por el momento no se sabe y esta es la información que ha salido un poco de los investigadores a lo que serían los tabloides británicos en cuanto a Quasin las Americas en un coche con dos hombres conocidos a J y un nombre de sus amigos han spent time con ambos durante los dos días todos tres hombres incluyendo J viajaron el motorway TF1 para ir a la casa Abuletina en Masca que era una hora de hora hora es verdad que la semana pasada el detective de televisión que ha investigado una serie de casos de personas desaparecidas también dijo que J de Oswald Shire estaba ansioso y asustado cuando salió de esa propiedad Quasin ha hablado con la policía española eso si es cierto este señor fue encarcelado en el año 2015 durante nueve años por ser líder de una banda con sede en Londres que traficaba con hero y crack en Cardiff incluso también está estrechamente relacionado con un café legal de Cannabis en Tenerife propiedad de su amigo de la infancia el rapero Potter Paper inicialmente se pensó que Johnny Vegas era el apodo del segundo hombre que había estado en ese B&B pero eso fue descartado por esa nueva entrevista en este caso de Quasin sin embargo la historia de este señor aún está lejos de ser muy clara ya que el apartamento de Jay estaba solo Glenn Duncan de 41 años buscó en el área durante varias horas con el padre de Jay Warren y su hermano Zack de 24 años después de más de seis horas bajo un sol abrasador había dicho a los medios que le esperaban que estaba totalmente desconcertado por la strip ya saben cómo sería la vida allí había millones de apartamentos y hoteles en los cristianos y la playa de las américas de entrada eso ya era bastante sospechoso y luego aparentemente uno que fue encontrado salió y dijo que había llegado con vida y se había ido solo esa frase en sí misma es sospechosa el hecho de que haya salido y haya dicho que todos sus compañeros lo habían abandonado y que no tenía dónde ir que estaba solo 10 minutos de su apartamento en los cristianos no es tonto si no tuviera la llave de la habitación podría haber ido a recepción a buscar una nueva la policía española ha dicho a los medios de comunicación que aunque la búsqueda había terminado la investigación continuaba y había muchas vías abiertas en esta investigación por la desaparición de Jay Slater la cual pinta bastante mal y es que estas últimas informaciones que están saliendo en los medios de comunicación del reino unido y que incluso ponen cara a este supuesto narco del cual están hablando los medios del reino unido en este caso y que luego se ha pasado a algunos de España y es que es bastante curioso como estos dos señores justamente se fueron ahí a la montaña a masca a pagar un airbnb de 40 dólares la noche y en este caso cuando la fiesta evidentemente no está ahí lo que no se sabe por el momento es que relación tenía Jay Slater con esta gente que es lo que le dijo en esas entrevistas a los investigadores policiales es algo que por el momento no se ha detallado en los medios de comunicación del reino unido por supuesto estaremos muy atentos a todas estas informaciones porque resulta muy chocante ver a un chico de 19 años con en este caso uno de los narcos más importantes de esa zona según lo que comentan estos medios y que ya había estado en prisión en su momento por lo tanto nos parece muy curioso lo que nos preguntamos obviamente todos al escuchar todas entre estas dos personas quien es la segunda persona es simplemente un amigo de este narco el corresponsal del daily mail nick pizza que está en tenerife cubriendo todas las informaciones del caso jay slader y es que hay que decir que en UK este caso está siendo muy comentado hay muchísimas informaciones día a día y es que desde España no sale prácticamente nada son todo informaciones muy vagas no hay prácticamente nada más que los medios en este caso de tenerife o de las islas canarias y básicamente toda la información está saliendo de los reporteros que están allí de Reino Unido básicamente estaba diciendo hace unos días este corresponsal llamado nick pizza que un detective de televisión había revelado la identidad del hombre johnny vegas en este caso no sabían quién era estaban un poco dubidativos en la cual había entrevistado y la información que hemos comentado ahora y también había una nueva mujer misteriosa no identificada que se ubicaba en el último avistamiento del albañil desaparecido jay slater así que por un lado tenemos a un supuesto traficante de sustancias convicto que llegó a la rave en este caso del desaparecido jay slater a un remoto b&b de denerife justo antes de que desapareciera el mes pasado en ese misterioso alojamiento evidentemente aquí pues es todo bastante curioso un narco en este caso un remoto apartamento de 40 libras la noche un chico desaparecido de 19 años un supuesto robo de un Rolex pues evidentemente con todas estas informaciones obviamente cada uno de nosotros no podemos más que pensar muy mal es muy muy extraño que la policía española descartase a estas dos personas diciendo que Quasin y el otro hombre desconocido eran considerados irrelevantes en la investigación es tremendo esto porque en este caso estaban con él la última persona que prácticamente lo vio con vida en el momento de ahora la familia de jay slater se está quedando un poco en la oscuridad por así decirlo después de que la policía española dejase de buscar a su hijo y en este caso la policía anunciaba dramáticamente hace unos días como habíamos comentado ya que pondría fin a la búsqueda del joven de 19 años de lancanshire su familia quedaba totalmente sorprendida solicitaba incluso ayuda a estos detectives de tiktok que estaban publicando diferentes vídeos en las redes sociales y que continuaban rastreando esa región montañosa de tener fe la madre en este caso debbie el padre warren y también su hermano Zack se iban para comprender por qué la policía detenía esa búsqueda el detective de televisión Mark Williams Thomas que había trabajado en el caso de Nicola Bully insistía a la familia en utilizar los 45 mil dólares recaudados en donaciones de GoFundMe para contratar expertos que ayudasen a encontrarlo cosa que por el momento no ha pasado y es que para el Daily Mirror este señor había dicho que aconsejaba a la familia que usase ese dinero de GoFundMe para traer un gran equipo de expertos para inundar el área desde donde sabíamos que Jay estuvo por última vez esto ocurría cuando los detectives aficionados se habían hecho cargo de la búsqueda de Jay en ausencia de la policía y afirmaban que habían descubierto una nueva pista que podría ayudar a explicar todo lo sucedido en este caso eran unas gafas de sol unas gafas que estaban en esa remota montaña de Tenerife que podrían pertenecer al desaparecido Jay Slater estaban rotas en este caso le faltaba uno de los cristales un vídeo que ya ha sido eliminado en este caso de las redes sociales de este tiktoker me parece que era Paul Ernot en este caso mostraba unas gafas de sol negras rotas tiradas en el suelo cerca del mirador en la zona donde se había localizado por última vez el teléfono de Jay Slater cerca del pueblo de Masca la desesperada familia de Jay había pedido a este detective de tiktok Paul Ornott que había criticado mucho la búsqueda inicial en este caso de las relaciones públicas de la guardia civil y los investigadores policiales estuvo ayudando a la familia de Jay desde que la policía dio por terminada su investigación no sabemos si realmente en este caso que pasó con esas gafas podrían llegar a ser de Jay en este caso solo la familia o los amigos podrían saber si esas gafas eran del desaparecido Jay Slater pero en declaraciones a los medios de comunicación este detective de tiktok dijo que había algunos desarrollos nuevos y que esas gafas de sol podrían llegar a ser clave que las había encontrado un militar llamado Chris que vivía aquí que no quería entrar en demasiados detalles todavía pero que la familia los tenía y que los estaba buscando en este caso que podrían ser de Jay que eran muy similares a los que tenía él estaban esperando a ver qué pasaba en este caso si había alguna prueba de ADN que pudiese confirmar que esas gafas se las pudo haber llevado el desaparecido Slater este hombre decía que se hubieran buscado por todas las partes lo había encontrado pero no lo encontraron y estaban convencidos de que estaba en esa montaña y que había varias crestas y barrancos donde no había bajado y que tenía la intención de mirar en otros dos barrancos seguramente en las últimas horas este señor ha estado indagando en todos estos lugares de la isla de Tenerife una fuente judicial que había hablado bajo condición de anonimato como era habitual en España había dicho que no había evidencia de criminalidad en esta etapa del investigaciones seguían en curso pero por ahora esa era la situación obviamente para nosotros vemos un poco de indicios de que podría haber algo de criminalidad en esta desaparición del chico Jay Slater es que hay muchas tramas aquí que realmente podemos llegar a prever un poco desde fuera con todas las informaciones que han salido es que no es muy normal lo que ha pasado aquí con este caso y que seguiremos estando muy atentos a todas las informaciones sobre todo que salen en los medios de comunicación del reino unido con Nick Pisa y otros corresponsales que están en la isla de Tenerife la desaparición del joven Jay Slater en Tenerife se adentra en la tercera semana el británico de tan solo 19 años que viajaba a la isla con varios amigos para disfrutar de ese festival de música que habíamos hablado continúa desaparecido desde el pasado 17 de junio tal y como han declarado sus amigos a la guardia civil Jay acabó en la casa de una persona que había conocido en el festival y poco después el joven alertaba a su amiga Lucy por teléfono de que había perdido el autobús con el que tenía que volver desde masca al apartamento en el que se hospedaba ubicado al sur de la isla y fue entonces cuando el joven decidió emprender el camino a pie los últimos mensajes dicen que consta que no tenía batería un 1% y que no tenía agua como ya habíamos contado lo que pasa es que en las últimas horas se ha desactivado la búsqueda del joven británico Slater pero que se mantienen varias líneas de investigación en estos momentos esto obviamente nos da muchas pistas el operativo de búsqueda del británico de 19 años desaparecido al norte de tenerife como os comento terminaba sin éxito este fin de semana aunque hay varias líneas y se mantienen varias investigaciones al respecto del caso de esta desaparición y es que la guardia drones helicópteros y muchos perros especializados en esa búsqueda de personas en grandes superficies de terreno como lo es en tenerife culminaba la búsqueda en la zona del británico de jay que desaparecía el 17 en el parque rural de teno en el municipio de buena vista del norte la última localización de su teléfono le situaba cerca del barranco de masca si bien la escalpados y rocosos que rodeaban la zona en la que slater fue visto por última vez aún así permanecen abiertas varias líneas de investigación del caso a la espera de una nueva pista que pueda arrojar algo de luz sobre el paradero del joven y es que los medios británicos dan muchas informaciones muchos giros pero realmente parece que no hay nada un policía experto en desapariciones de unas declaraciones muy incendiarias diciendo que creía que slater no estaba desaparecido que había muchas cosas que no cuadraban eso es lo que creía el exoficial que abogaba por revisar el caso desde el inicio es que la guardia civil concluía la búsqueda sin ningún rastro de slater cosa bastante extraña porque se había metido en todos los lugares en los cuales se puede meter una en desapariciones expresaba su preocupación sobre la investigación según recogía el daily mail instaba la policía española a aceptar la ayuda de los homólogos británicos para revisar el caso cosa que no fue aceptada y argumentaba que después de dos semanas sin hallazgos significativos y que ahora se cerrase la búsqueda era necesario explorar otras vías de investigación e incluir la posibilidad de una actividad criminal y es que también sugería reexaminar testimonios y pruebas y cuestionar la veracidad de algunos testigos como por ejemplo sus amigos en los cuales nosotros estamos bastante pensativos en que hay en algunas ocasiones en las cuales no han dicho la verdad este señor dice que simplemente hay muchas cosas que no encajan es que después de tanto tiempo sin encontrar nada uno se pregunta si está allí o en otro lugar y evidentemente nosotros nos imaginamos que si no se ha encontrado en ese sitio es porque este señor tiene que estar en otro lugar o incluso como dice este agente que podría no estar desaparecido el joven fue visto con dos hombres británicos en un Airbnb después del festival estos fueron interrogados y autorizados a regresar al Reino Unido al considerarlos irrelevantes esto nos parece a nosotros bastante extraño como también se lo parece a este experto en desapariciones que cuestiona las actitudes de la policía en este caso diciendo que no es normal que consideren irrelevante estas personas en las cuales habían sido las dos últimas personas con las cuales había estado el señor Jay Slater porque se les dejó marchar tan rápido y es que incluso en los primeros momentos se había especulado con que ni si quiera se sabía quiénes eran estas personas y ahora cambia un poco el tercio se dice que sí que se se ha investigado a estos dos señores pero que realmente no tenían nada que ver y que los dejaron marchar al reino unido una actitud que este experto en desapariciones pues critica totalmente diciendo que hablaría nuevamente con todos los testigos porque tenía la sensación de que muchos de ellos podían no estar diciendo la verdad además Whitton sugiere que la policía podría beneficiarse de una reevaluación completa en los días previos a la desaparición de Jay como la revisión de sus transacciones bancarias en busca de algunos movimientos inusuales quizás e incluso también cuestiona que la búsqueda se haya concentrado exclusivamente en Masca y propone explorar otras ubicaciones y establecer controles en las carreteras para recabar más info de testigos potenciales Brigada Cipriano Martín soy jefe del equipo de rescate de montaña de la huértil el dispositivo va a consistir en realizar una batida con el personal que se ha presentado hoy aquí de manera minuciosa porque a la altura que estamos necesitamos ir descartando zonas y estar seguros de que las partes que se baten aunque ya se ha hecho muchísimo trabajo durante estos días quedan bien miradas y por lo tanto descartadas y se va a hacer evidentemente en base a los indicios que tenemos son su última posición las conversaciones que mantuvo el último día y eso es que nos hace centrar la búsqueda en esta zona ¿cuánto tiene todas las hipótesis abiertas? Sí, hasta el momento sí, hasta que no sepamos nada no se puede cerrar ninguna hipótesis se trabajan varias líneas el hecho de que no se haya encontrado ninguna evidencia en esa zona me llevaría a preguntarme si realmente estaba allí o investigaría otra vía esto decía Wheaton diciendo que habría puesto algún tipo de bloqueo en esa carretera para detener y preguntar a los testigos si habían visto algo que eran las 9 de la mañana y habría gente alrededor seguramente la familia de jay estaba desbastada obviamente por la suspensión de esta búsqueda oficial pero continúa su búsqueda de forma independiente y es que cuando te desaparece pues una persona en este caso familiar y un hijo de 19 años pues que paren totalmente la búsqueda es tremendo por eso nos preguntamos si a lo mejor recibir ayuda del reino unido como lo estaban diciendo yo no creo que fuese para nada malo en este caso ya que están siguiendo lo que sería este tema de también ha salido una conversación en varios tabloides británicos que no sabemos si son ciertas pero es que un amigo de jay slater llamado brad dice que mantuvo una videollamada con el joven británico y asegura que había conocido a unos hombres misteriosos pero lo más llamativo aquí es que ha habido varios giros el primero el relacionado con el robo de un rolex esto ahora lo vamos a comentar y por otro lado este amigo dice que el desaparecido de tener f pudo escuchar a jay slater resbalando entre las rocas esto es lo que estaba diciendo brad de hard grips que era el amigo de jay que conoció a dos hombres en ese caso dos días antes de desaparecer en contraste con los informes iniciales que sugerían que jay los había conocido en la madrugada del 17 de junio pocas horas antes de su desaparición por lo tanto aquí tenemos algunas contradicciones la primera es que los había conocido antes no fue esa noche y por eso ya los conocía y en realidad cuadra más con que fuera srb mb porque ya los había conocido de hace varios días por otro lado brad habló con el ITV en las mañanas explicaba que jay había conocido a esos hombres hasta tres días antes de su desaparición un vídeo de tiktok de la reportera de crímenes de televisión llamada isla trackwire recordaba lo que brad había contado diciendo que los dos hombres con los que fue a quedarse se habían conocido muchos días antes pasaron tiempo juntos se hicieron amigos en vacaciones y que no eran dos personas al azar que había conocido esa noche brad que estaba de vacaciones con jay y su otra amiga lucy low para el festival de música de los tres días después de asistir a una rave el domingo por la noche jay se dirigía a masca con estos dos hombres compartía un último snapchat desde su airbnb a las 7 y media de la mañana mostrando una mano sosteniendo un cigarrillo del mismo con una colorida manta que según brad fue un regalo de esos dos hombres en su camino de regreso a su alojamiento de vacaciones un paseo de 11 horas jay hizo dos llamadas telefónicas conocidas por la policía una brad y otra lucy brad describió su última conversación diciendo que no estaba inicialmente preocupado por caminar de regreso a su alojamiento según lo que dice este señor sin embargo después de unos minutos en el teléfono brad escuchó que los pies de jay resbalaban en las rocas lo que le hizo saber que se había desviado del camino con un por ciento de batería como sugiere lucy necesidad de beber agua pues era bastante complicado aún así es evidente que son testigos clave estas dos personas los investigadores privados lo están diciendo pero aún así eso de que se resbaló de en los medios de comunicación como en este caso de san que sabemos que los tableros británicos suelen hacer este tipo de cosas pero aún así llama mucho la atención que este señor dice que escuchó a jay slater resbalar entre las rocas no es un titular que obviamente pues no nos llama especialmente al saber por dónde estaba yendo este chico y por otro lado nos vamos con el presunto robo de un rolex que dicen que podría estar relacionado con la desaparición de jay slater en tenerife esto lo dicen varios tabloides británicos en las últimas horas hablando sobre el tema de las batidas etc pues con el daily mail y el disan diversos medios británicos pues apuntaban o se hacían eco del presunto robo de un reloj de la rolex porque se habría producido un altercado con un corpulento europeo del este en esos exteriores del papagayo beach que sabemos que es donde estaba este chico horas antes de su desaparición y este extremo no ha sido confirmado por la guardia civil en estos momentos y en los vídeos que han salido hablando de rodas de prensa y tal pero disan hace referencia a las palabras de un amigo de Jay Slater que había viajado a la isla para ayudar en esas labores de búsqueda y que siempre según el mencionado periódico le habría dicho a los investigadores que el incidente en el reloj podría haber llevado al joven inglés a vagar solo para tratar de encontrarlo pero para hacerse salir de la carretera si y la batida que se organiza hoy estamos hablando de alrededor de unas 30 personas en la mañana que desaparece alguien lo localiza alguien lo ve según las investigaciones que han podido hacer ustedes aquí en la zona se le ve esa mañana se le ve alrededor de las ocho y diez de la mañana se le ve en este punto muy cerca de este punto subiendo hacia el mirador y más tarde la posición que comparte también le sitúa aquí no olvidéis el like suscribiros al canal con la campana y luego nos vemos con más vídeos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.